Ya espera establecerse, poco a poco aquí chocando a banda contraria, es una buena pieza de bateo Y en el tiro del jardinero derecho al plato y quieto en el home 2015 aquí, jalando de esfera y caterraza, es imposible para Orduño La pelota está en el jardín central y la segunda carrera del juego Tiene el diestro rumbo al plato está el batazo que es una rola a la tercera base ¡Nadie se queda con ella! Y ya está anotando Mar Mesa Buen staff de coaches, ya lo estaremos mencionando Aquí el batazo luce peligroso, va a picar en los rumbos de Daniel Jiménez Sin ningún problema, dobla por tercera y pisa el plato Ya no hablar de liga mexicana, ahora en el Pacífico Aquí el roletazo de bote muy alto, que bien terrazas ahí con el brinco Tal cual no existe y eso es lo que no se le ha perdonado Mientras ya hay nuevo lanzado por parte de Petrolero de Salamanca Número 25, Jorge Delgado Rodríguez Y aquí ya Jorge para traer la cuarta y la quinta Aquí el batazo de Romero, muy peligroso, el jardinero izquierdo no le va a llegar Esa pelota lo techa, lo baña, pica, viene una al plato Dobla por tercera, otra y está pisando Hombres en primera y segunda, viene con el lanzamiento El batazo a las paradas cortas, la toma Romero en segunda y una Y en primera y dos, qué gran Carreras producidas, viene con el batazo Y aquí va a venir la octava porque está techando a Gerardo Romero El batazo que es alegre de Hits Síia, ahora sí, síia de las paradas cortas, la toma Romero